El gobierno regional de Arequipa el día domingo 16 va a lanzar el segundo procompite regional por 8 millones de soles. Las cadenas productivas de la leche, de la uva, de la palta pueden postular sus planes de negocios y llegar a obtener un financiamiento no reembolsable por un monto de hasta un millón de soles. Entonces, asóciense amigos, esa planta puede ser realidad, ese parking puede ser realidad, pero compite esta disposición de los productores, de los agricultores de la irrigación mágica. Sé que queda un pendiente en el cual hemos batallado desde el inicio de nuestra gestión con Nelson, con los agricultores, hemos viajado a Lima, a Lana, al Ministerio de Agricultura. Sé que todos queremos la represa de la Cuenca Intermedia o la represa de Siguas. Todos estamos dispuestos a luchar por esta represa. Pero realmente, no sé si aquí hay un representante de Lana. Nuestro enemigo es el Ana. Realmente, es nuestro enemigo, porque no nos quiere dar la autorización para iniciar este ambicioso proyecto. Así que yo los invito a la lucha contra el Ana para que nos autorice el financiamiento de esta represa. ¡Que viva Majel! ¡Que viva la Junta de Usuarios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuéltunes, aplausos para la doctora Chamila Osorio Delgado, gobernadora regional de Arequipa. en estos momentos vamos a invitar a la doctora para que haga entrega del diploma de reconocimiento dice el gobierno regional, el gobierno regional de Arequipa confiere el presente reconocimiento a la Junta de Usarios Pampa de Majes por conmemorarse el 29º aniversario de creación institucional organización que tiene como visión la operación un fuerte aplauso y feliz aniversario Junta de Usarios Pampa de Majes